Música Los presentadores siempre son tan exagerados. ¡Qué público! Gracias, Gramo, por la invitación. Realmente este ambiente es increíble. Y los que me precedieron, bueno, sin ningún desperdicio. Menos el boriboribra. Bueno, realmente la investigación es una obsesión para mí. Y quiero contagiarles un poco esa obsesión. La investigación ocurre en la universidad. A veces la gente se olvida de eso. Cuando se mide una universidad, se ranquea su excelencia, se la mide por su calidad y cantidad de investigación. Entonces, este momento tan especial que está viviendo en nuestro país, nuestra universidad principal, la más antigua, creo, queridos jóvenes, que ha llegado el momento para reconvertir nuestra obsoleta universidad nacional en una universidad de investigación. Pero, ¿por qué la investigación? Porque los descubrimientos disminuyen la desigualdad cultural y económica. Las sociedades modernas basan su riqueza y su poder en nuevos conocimientos. Esto lo dijo este señor que está ahí, que es Bacon, que es el padre de la ciencia experimental. Así como Descartes fue el padre de la ciencia teórica, él, al otro lado del río, diseñó la medicina experimental. Ahora, siempre me preguntan sobre la formación de los jóvenes, ¿cómo se forman los investigadores? ¿Se hacen o nacen? Yo diría que se hacen. Todo estudiante es un científico potencial. Todo niño es un científico potencial. Es increíble como el niño maneja la lógica matemática, que luego va a florecer en la ciencia. Pero se requieren de ciertas características, como son los ambientes adecuados, académicos y no académicos, las familias muy importantes, los compañeros. Pero hay algo que es crucial, y ya lo dijo Roberto anteriormente, y es el mentor. Este señor que está ahí, con esa cara de escéptico, es un francés que estudió en Inglaterra y que vive y escribe en Estados Unidos, y es uno de los escritores más exquisitos. Y ha escrito un libro que les recomiendo, que se llama El arte de los maestros. Se llama George Steiner. El tema del mentorazgo es crucial en la formación de los científicos. Nada es más importante. No existen autodidactas científicos, o si los hay, serían aquellos muy geniales y muy pocos. El joven investigador es dependiente de su mentor y por muchos años está trabajando con él arduamente en las ideas de su mentor y, por lo menos en lo que respecta a mí, no sé si seré más estúpido que el resto, pero me llevó siete años desarrollar una idea original propia. Mientras tanto, trabajaba en las ideas de mis mentores. ¿Qué es lo que se debe investigar? ¿Hay un campo específico? ¿Hay una prioridad? No. Todo lo que a uno se le ocurra. No hay límites para buscar el conocimiento. La libertad de investigación es un requisito y presupuesto de la ciencia. No me acabo de decir esto y de discutir interminablemente con los administradores y con los políticos. No al dirigismo estatal para la ciencia. El Estado no sabe qué es lo que se debe investigar. No a las prioridades para investigar. Tampoco la sociedad sabe. Pero ese científico va a buscar lo que es correcto investigar. Hay que respetarlo. ¿Cómo se investiga? Fíjense el gesto de este gran hombre, el gran filósofo de la ciencia más importante en el siglo XX, que fue Popper. Él decía, toda su vida se pasó estudiando los métodos, pero él decía que es muy difícil el tema de los métodos. Lo invitaron a dar una charla en la Universidad de Cambridge. Él enseñaba en London School of Economics, porque no le dejaron entrar en Oxford ni en Cambridge porque era judío. Un repatriado de Austria huía de los nazis. Entonces se fue y creó una gran escuela de filosofía de la ciencia, hasta hoy la mejor, en esa escuela. Le dijo a los estudiantes, había mil estudiantes en Cambridge, porque él ya era muy famoso. Y les dijo, bueno, ustedes quieren que yo hable de los métodos de investigación. Esta va a ser la charla más breve que he dado en mi vida. No hay tal cosa, dijo. Y se mandó a mudar y terminó la conferencia. Es porque hay tantos métodos como científicos. Se pueden inventar los métodos. Hay un problema, sin embargo, la ciencia es muy competitiva. La universal me refiero. Millones de científicos están buscando lo mismo que uno. O miles serán, ¿verdad? Dependiendo de lo esotérico del área, porque nos gusta buscar lo esotérico. Se debe, entonces, inventar como una estrategia para investigación, más todavía en los países del tercer mundo, un nicho de investigación. ¿Pero qué es un nicho de investigación? Este concepto está en el libro de Cajal, Consejos a un joven investigador. Yo les recomiendo también ese libro. Anoten y léanlo, aunque no sean científicos. Tenía otro nombre, recuerdo, antes mi padre me regaló ese libro cuando yo tenía 15, 16 años y se llamaba Los tónicos de la voluntad. Son dos nombres para dos ediciones diferentes del mismo libro. Bueno, decía Cajal de que hay que buscar algo que nadie tiene. Él lo tomó del libro de Darwin, El origen de las especies, donde Darwin encontró esos nichos ecológicos en la isla Galápagos, que no se reproducían en otra parte, ni siquiera enfrente, en la otra isla de Alago. Entonces, ese concepto viene ahí, estoy seguro. Buscar un área que está poco estudiada porque tenemos que competir con el resto del mundo, que sea rara en países desarrollados. Se puede ejercer una suerte de monopolio y así poder competir. Son estrategias un poquito que aparentemente no son graciosas, ¿verdad? Pero que rinden mucho. Nosotros elegimos el área del cáncer peneal, que es un cáncer que nadie había estudiado. Y como hay tantos acá, entonces pudimos hacer cierta carrera con esa disciplina. Pero les quiero contar ahora una historia, porque acá veo que están contando historias. Yo fui médico por equivocación. Lo que me interesaba era la literatura. Tenía este mentor en la Academia Literaria, el padre Alonso, y tenía un compañero mentor que se llamaba Roque Vallejos, que a los 14 años ya se había leído todos los clásicos griegos. Era un genio. Entonces, primera vez que he visto un compañero mentor, ¿verdad? Era tan inteligente, tan brillante, lastimosamente dejó de existir. Una de las mentes más prodigiosas que ha visto la literatura paraguaya. Bueno, con ellos, por supuesto, por contagio, ¿verdad? Me formé fuerte en literatura. De repente, por esos destinos de la vida, me encontré en la clase de anatomía, ¿verdad? Con los huesos y los hígados y los vasos. Y realmente fue bastante traumático. Pero pude sobrevivir mediante que encontré un ambiente de alta intelectualidad reflexiva en la cátedra de patología dirigida por el profesor Pedro Aníbal Rolón. También hace poco falleció una gran personalidad. En su biblioteca estaban los libros de Bertrand Russell, de Wittgenstein, de Popper, de Whitehead, de Claude Bernard estaban los libros principales para formar a los investigadores. Y ahí yo viví ese ambiente, me contagió y empecé, digamos, a tratar de ser un investigador. Salí afuera de los Estados Unidos, estuve ahí 10 años y ahí conocí lo que era la Universidad de Investigación. Bueno, cuando volví fue un shock cultural. Imagínense ustedes, después de estar en esos hospitales, en esos laboratorios, esos presupuestos de billón de dólares era el hospital donde yo trabajaba su presupuesto. El Paraguay creo que tenía la mitad en ese momento. Algo fuera de serie. Entonces volví y trabajé durante 20 años en la Universidad Nacional y empecé a identificar cuáles eran los problemas. Se está acabando el tiempo. Y acá están. Estoy seguro que me van a dar dos minutos más. Bueno. El modelo equivocado, la exclusión de la investigación, la retórica abusada en la clase teórica que no sirve para nada hoy menos que nunca. La endogamia, que es la falta de recambio, están siempre los eternos mismos profesores. Hay que... Si no se los echan o se van. El escalafón cerrado que nos permite a los jóvenes brillantes ascender rápidamente y ser mejor pagados. Y el famoso, ya que esa figura creo que yo me atribuyo, tengo pocas creaciones, pero esta es mía, el profesor Taxi. Está lleno en nuestra universidad de los profesores itinerantes. Bueno. Pero ahora tenemos este movimiento estudiantil. Cada 10 años hay una revolución estudiantil en el Paraguay. Hoy ellos están preocupados por la corrupción y por el mejoramiento académico y también por la investigación me costa, ¿verdad? Y yo estoy con ellos en ese aspecto. Estoy con ellos. Encontré un documento que lo habíamos escrito en un grupo de docentes, no docentes y alumnos en rebeldía. Porque vinieron a esa misma oficina que ayer estuvo Roberto, ahí vinieron los estudiantes y redactamos un manifiesto de cambios hace 10 años, en el 2005. Y digamos, identificamos cuáles eran los problemas e hicimos un intento de modificación de los estatutos de la universidad. Y pusimos esto. Ocho puntos. Redefinir el mérito por la producción científica. Escalafón docente abierto. Dedicación de tiempo completo. Autoridades serán investigadores de gran producción científica. Fama internacional y ética. El gobierno de docentes y estudiantes paritario. Siempre estuve a favor de ese componente de la revolución de Córdoba. El estudiante, digamos, para controlar y para avanzar la retrogradez de la mayoría de nuestros profesores. La elección directa por todos. Los estudiantes, los egresados y los profesores. ¿Por qué se va a dejar fuera a los estudiantes para elegir sus propias autoridades? Me decía el doctor Ellis en Cornell. La universidad se debe a los estudiantes. No le fallemos. Y otras cosas que también, por supuesto, muchos medios que el Estado debe hacerse cargo. Como ya me pasé dos minutos, les doy este mensaje a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Refundemos la universidad. No perdamos esta oportunidad. Valorizando la profesión y la investigación científica. Con una nueva visión para proyectar a nuestro país hacia una sociedad del conocimiento. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.